En los referentes a las guaranas, todo el mundo sabe que desde antes de las elecciones, tanto de febrero como ahora, Lenín se perfilaba como el favorito y dado como ganador. Es decir, que ayer y con los resultados, nos extraña mucho que a las 4 de la mañana o lo que sea, pero vamos a esperar cuál será el desenlace y que no haya dificultad ni tropelía para torcer una decisión del pueblo. Bien, tenemos una llamadita y en imágenes, ahí tenemos algunos de los municipios. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Yo quiero que ustedes me digan, ¿cuánto ayuntamiento a nivel nacional sacó el PRM y el PLD? ¿PRM aliado o PLD aliado? Mire, hasta ahora, déjeme darle ese dato. Incluyendo Monteplata, donde Charly Mariotti. Sí, eso. ¿Y cuánto voto en global sacó cada uno? Sí, mire, hasta ahora, hasta ahora, un total de 78 municipios que ha ganado el PRM, frente a 63, que ha ganado el PLD, o sea, que está ganando, hasta que no termine el conteo definitivo. Hay una información que de los 300 y pico ayuntamientos, el PRM solo lleva 15 ganados, 73 a 168, y la diferencia de votos a nivel global es de 60 mil votos, 60 mil y pico a favor del PLD aliado. Bueno, es que todo eso, amigo televidente, hasta que no se termine el cómputo definitivo, no se puede asegurar nada, porque incluso hay lugares donde ha variado, donde un partido va ganando y entonces luego viene el otro y los rebasa. Pero hasta ahora, 78 municipios ha ganado, o está ganando el PRM, frente a unos 63 que está ganando el PLD. Pero en global, las informaciones que salen aquí, que las son esas, inclusive me la les paré esta mañana, había esas informaciones. Si es así, decir, que le lleva 15 ayuntamientos el PRM a nivel de 183 a 168, votos 60 mil y pico, si es así, el PRM... Pero es que usted está mezclando ahí los distritos municipales, donde el PRM ha ganado un total de... El PLD ha ganado hasta ahora, o va ganando unos 105 distritos municipales, frente a 103 distritos municipales que está ganando el PRM. Entonces, ¿qué es lo que han buscado? Básicamente, la parte del oficialismo, como vincular a la cantidad de votos y la cantidad de distritos municipales. No, realmente, esto hay que medirlo por cantidad de municipios... Ahora, déjame decirle. Y por cantidad de... Mire, señor, sabemos que hay un esfuerzo por minimizar el impacto. Sabemos que hay una línea de publicidad, como lo han hecho hasta ahora, que es así que ha mantenido al pueblo engañado. Esta realidad es que los distritos municipales son dependencia directa de los municipios. Es decir, que ahora mismo lo que estamos evaluando aquí es que de los 154 municipios... 58 municipios, el PRM lleva 78 a 65 y peleando. Del PLD. Para hacer una comparativa, los distritos municipales son dependencia directa de los municipios cabecera. Es decir, que aunque se manejan como si fueran instituciones individuales con la misma categoría, no lo son. Recuérdese que hay municipios. Hay distrito aquí en la... Tú juntas la peña, Aguayo, y tú sabes quién tiene más. Un barrio de aquí, de San Francisco de Macorí. Viste el Valle, tiene más de 17 mil electores que no los reúnen. Tres distritos. Miren, por ejemplo, el reformista ha ganado o está ganando ocho municipios del país. El PRD ya ganó dos y estaba ganando fundación esta mañana. El PPC ya ganó uno, que es la descubierta. Estamos hablando de la cantidad que ya son... Por ejemplo, miren ese ahí. Juan de Herrera. Ese municipio ya lo ganó el PLD porque tiene el 100% de los votos computados. Ya ese... Ya ahí está claro el resultado y ya no hay variación. Este es Juan Santiago. El PLD también ganó porque tiene el 100% de los votos computados. Hay que esperar a que finalice el 100% del conteo para entonces ver cuál es el resultado. Pero la proyección es que el PRM va a ganar la mayoría de los municipios a nivel nacional. Vamos con el WhatsApp. Buenos días. Sí, díganos, señor. Yo lo que quiero que ustedes analicen es la cantidad de votos globales. Sí, pero es que no... Miren, amigo, es que no se trata de lo global. Porque si fuera global, eso es cuando es a nivel presidencial. Si usted quiere, mándenos su análisis. Tiene que dividirlo por municipio. Porque no se estaba votando a nivel global, sino por municipio. Y en este caso de las elecciones, y gracias al amigo que nos está viendo, en este caso de las elecciones municipales, se mide por municipio y por distritos municipales y cantidad de regidores. El amigo está nervioso. Él no quiere admitir que para afuera que van. Muchachos, tenemos algunos 70 mensajes de WhatsApp.